Hola, ¿cómo están? Yo soy Hanna y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este tipo de playeras. Lo que necesitamos es la playera que queramos personalizar, lápiz, regla y una hoja para hacer nuestro molde y una esponja, pintura textil. Primero lo que vamos a hacer es el molde. Vamos a tomar nuestra computadora y vamos a buscar el diseño que queramos. Ahora vamos a pegar nuestro molde. En nuestra playera, en el lugar en que lo queramos, lo vamos a sostener con cinta adhesiva. También puedes usar papel contact para que las orillas queden perfectamente y no se despeguen y se muevan. Con la esponja vamos a pasar la pintura hasta que quede completamente cubierta. En mi caso la playera que quiero recrear tiene la línea del cuello negra, así que voy a hacer eso. También decidí pintar las líneas de las mangas para que se viera más parejo. Listo, tienes que esperar a que se seque y listo. Ya tienes tu playera personalizada. Recuerda que puedes hacer el diseño que quieras. En el caso de que quieras el mío, como ya dije, te lo dejo en la cajita de descripción. Si lo intentas, recuerda tomarle una foto y etiquetarme en mi Instagram. También no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir con sus amigos y todas esas cosas que de seguro ya se saben de memoria. Yo soy Hanna y espero que les haya gustado el video de hoy. Bye.